Profesor. Señorita Tokio. ¿Qué vamos a robar? La fábrica nacional de moneda y timbre. ¿Qué pasa, chavales? Nuevo vídeo y este es el mod de La Casa de Papel, que estará en la Nice One Barcelona y que alguno de vosotros se llevará a su casa. Vamos a empezar por... ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es esto. ¿Qué pasa aquí? Bien, yo quería hacer un mod para la Nice One y Asus me ofreció la oportunidad de utilizar parte de su stand para un equipo que yo montara utilizando sus componentes. Además de Asus, Corsair también se apuntó y esto es lo que ha salido. Es una especie de engendro aquí que me he inventado con un montón de cosas, ambientado en la serie de Netflix de La Casa de Papel, por lo que habrá cierto spoiler en el vídeo. Así que si no habéis visto la serie, id a verla y luego venís a ver el vídeo. Pero en un par de días no creo que os la veáis entera. O sí, si os veáis un maratón ahí, podría estar interesante. Primero os voy a contar la idea que yo tenía y cómo me surgió. Yo vi la primera y segunda temporada en Netflix cuando ya estaba. No tenía el éxito que tiene ahora, la vi y me gustó mucho, me quedé con ganas. Y cuando salió la tercera temporada nos la vimos en dos o tres días, más o menos. A lo mejor no veíamos tres episodios cada día, dos o tres episodios tranquilamente. Era ahí enfermizo, ya sabéis cómo es Netflix. Y dije, coño, ¿y si me monto un ordenador ambientado en la casa de papel? ¿Qué cosas podría meterle? Una cosa que se me vino a la cabeza es las pistolas de dinero en las que tú recargas billetes, que son de mentira evidentemente, aunque bueno, puedes meter billetes de verdad, si caben, y tiene mucha pasta. Y tú dejas pulsado y empieza a salir pasta por todos lados. Y digo yo, coño, eso mola. Como en la serie, cuando lanzan el dinero desde el aire, en la tercera temporada, y empieza a caer dinero, y digo, coño, si yo metiera esto en un ordenador sería de re hostia. Así que dije, vale, vamos a meter dos compartimentos, como si fueran dos pistolas, y lo vamos a poner en el frontal. Así que lo que hice fue comprar varias pistolas, que las compré para también utilizarlas en los vídeos y también en publicaciones de Instagram y tal. Ahora ya puedo liberar toda la información y todo lo que tenía. Antes no decía nada. Para ello tenía que elegir una caja que cumpliera con todo lo que yo quería hacer. Quería meterme una fumada y decir, venga, vamos a ponerle aquí esto, ahora le metemos al profesor, ahora metemos los móviles, ahora metemos más cosas. Y yo miraba cajas y decía, vale, esta no me convence porque tiene mucho cristal. Todas las que tuvieran cristal en el frontal, directamente las desechaba. Quería algo que tuviera una bahía en el frontal o que tuviera metal y que yo pudiera hacer un agujero. Y en este caso pues ha sido ambas cosas. Tenía puerta, tenía bahía y encima he tenido que hacer agujero también. O sea que ha sido un poquito de todo. Esta caja de Corsair está más orientada a servidores porque puedes meter un montón de discos duros mecánicos. Yo directamente lo que hice fue quitar todas las bandejas y dejarlo completamente libre. No vamos a poner ningún disco mecánico ya que es más desilistido en el ordenador y luego para sortear. Así que todo fuera. Queremos el mayor espacio posible porque el depósito y toda la parte de la líquida de Corsair lo vamos a diseñar en base a esta caja. Si tú te vas a la página de Corsair puedes diseñar el sistema que te dé la real gana. Y así lo hice. Dije, vale, vamos a ver. Esta es la primera vez que voy a montar tubo rígido en un vídeo en el canal. Vamos a ver qué nos ofrece el configurador de Corsair. Es bastante sencillo. Tú le dices la caja que quieres, la placa que tienes, la gráfica que tienes y el procesador que tienes. Y el uso que le vas a dar. Y automáticamente él te dice, vale, pues me vas a poner un radiador aquí, un radiador en el frontal. Vas a utilizar este tubo, vas a utilizar esta bomba. Te da todo. Te da todo y te da el dibujito diciéndote, oye, pues tienes que hacer esto. A mí me lo hizo así y me salían varias configuraciones. Una con un ventilador en el frontal y otra con un ventilador en la parte superior si quitaba la unidad de 5,25. Pero claro, el configurador no tenía ni idea de que iba a meter una máquina de billetes en el ordenador. Así que, evidentemente, cogí solamente la opción del radiador en el frontal. Podéis decir, ¿qué has hecho? ¿Solamente un radiador? Bueno, para eso le hice un pequeño apaño a la caja. Porque, bueno, no sabía si se iba a calentar mucho o poco, aunque con lo que le he metido no debería de calentarse. Aún teniendo solamente un radiador y estando en el frontal, le hice un agujero a la caja de tal forma que era la careta de Dalí. Esta, bueno, similar con el bigotillo y tal. Yo quería que tuviera el agujero de los ojos, los bigotes, la nariz, cejas. Y de tal forma que, como los ventiladores y todo el sistema es RGB y se controla con el software de Corsair, todo va en sincronía, pues lo que vamos a hacer es, vale, vamos a tener el agujero de la careta y cuando se proyecte el RGB vamos a ver el dibujo y va a estar guapísimo. Y luego le vamos a poner una capucha hecha con impresión 3D y ya va a quedar de putísima madre. Y así fue y yo creo que ha quedado guay. Tiene algún error porque evidentemente tuve que hacer cuatro piezas y luego juntarlas. Entonces, claro, en los puntos de fusión de las piezas, ahí sí que se nota un poquillo el error. Pero bueno, si no te fijas mucho no lo vas a notar. Ya que estaba haciendo agujeros, también le hice un agujero a la caja para poner la fuente. La fuente es de Asus, es la Tor de 850W en Platinum. Que la particularidad que tiene esta fuente es que te dice el consumo en tiempo real y además tiene el logo de Asus que se ilumina con RGB y puedes sincronizar y tal. Pero claro, para que se vea esto, pues había que hacer un agujero. Esta caja te venía lisa. Entonces digo, a ver, lo puedo poner del otro lado, pero yo quiero ponerlo por aquí. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar la fuente y poner el ventilador por la parte de arriba. Es decir, que ahora el ventilador coge el aire y lo pulsa para afuera. Pero vamos, es una fuente de 850W para este ordenador. Con todo lo que le hemos metido no va a tener ningún tipo de problema y no debería de calentarse. En cuanto a componentes, para el sistema que hemos metido, pues lo más topo de gama. Empezando por la placa de Asus, es la Crosshair 8 Formula que con el chipset X570 y el de 1900X que le he metido, esto va a volarnos lo siguiente. Y además, la particularidad de esta placa es que los VRM pueden ir refrigerados por agua. No me bastaba con hacer el primer montaje de una líquida en tubo rígido, sino que encima elegí una placa que podías utilizar para refrigerar los VRM mediante tubo. Después de gráfica metí la Strix de Asus, la 2080 Super, que tenemos aquí gráfica tope de gama. Prácticamente tope de gama, sí, la 2080 Ti o la Titan, si quieres poner, pero ya se nos iba. Y además, por la disponibilidad y tal, mejor la 2080 Super. Y en cuanto a rendimiento, pues más o menos estamos ahí. Tampoco es que exista una diferencia abismal. Y joder, esto te tira el Buscaminas, el Minecraft, te tira todo. A la hora de hacer toda la instalación, aquí tuve problemillas. De todas formas, haré un vídeo más adelante, cuando ya termine el evento, en el que veréis el making of de cómo fue la refrigeración líquida, con todo seguido, para que veáis cómo lo hice y tal. Pero la particularidad que tienen estos tubos es que son muy duros. Evidentemente, de tubo rígido, es más rígido que el tubo blando, pero es que estos tubos tienes que cortarlos con una segueta y son poco maleables. Y claro, la primera vez que te pones a montar una líquida con tubo rígido, te pones con estos tubos, pues hombre, es un poco complejo. Y te tiras tu tiempo, te tiras tu tiempo porque o no te sale esta curva, o tienes que repetirlo, etcétera, etcétera. No he repetido ninguna de las piezas, en plan, no he vuelto a cortar otra pieza para hacerla, sino que, pues he ido moldeándolas despacio, sin prisa. Esto te lo tienes que tomar sin ningún tipo de prisa. Como te lo tomes con prisa, la has cagado. La has cagado porque el tubo tiene que encajar perfectamente. Como no encaja perfectamente, puedes cometer el error de decir, no, si esto encaja, falso. Y a lo mejor luego no encaja por un centímetro, tienes un agujero y una fuga. Y entonces, pues, te va a joder bastante. Te lo puedo asegurar. Montas todo el sistema, después de tirarte el tiempo que te hayas tirado, y yo monté la hélice que veis ahí en la parte superior. Me hubiera gustado hacer el tirabuzón entero, pero con este tubo me era imposible. Además, que el churrillo que te viene por dentro, ese churrillo de plástico para meterlo dentro del tubo, y que no se pegue por dentro, pues no era lo suficientemente largo para hacer este tipo de virguerías. Una vez que montas toda la parte de la refrigeración, puedes hacer varias cosas. Yo lo que siempre suelo hacer es, primero lleno de agua destilada, y veo que no hay fugas tal, vacío el agua, y luego ya pues meto el líquido de color rojo. En este caso, no hay ninguna válvula para sacar el agua, y es bastante engorroso tener que vaciar el sistema. Así que si vais a diseñaros algún sistema, pues, sea con el rellador dado la vuelta, o de alguna especie de método en el que se pueda purgar fácilmente. Porque en este no se puede purgar fácilmente, pero no tenía muchas opciones a la hora de montar todo el tinglao, porque quería hacer las cosas que quería hacer, y claro, pues, pues era lo que había. Pero está muy guapo, me ha gustado sobre todo la parte del bloque de la líquida. Ya lo vi cuando estuve en la Computex, y la verdad es que quería probarlo, y hostia, eh. Me ha gustado sobre todo que puedes ver la parte de los VRM, vamos, se ve perfectamente, y está muy, muy chulo. Y ahora vamos a pasar a los detalles en cuanto a el lanzador de billetes. Yo lo puse en la parte de arriba, le hice dos compartimentos, y la idea era esta, hacerme una caja fuerte, ponerla en el lateral de la caja, que también está modificado, con el logo de la casa de papel, todo con impresión 3D, y también los nombres de todos los integrantes de las tres primeras temporadas. Sacarán cuarta y quinta, según han dicho, pero como no sé los nombres, pues ya está. Eso es lo que hay. La parte de la caja fuerte que quería hacer era un teclado, un Arduino, una pantalla, y luego un servo que controlaría los motores, de tal forma que si introduces la clave correcta, pues el programa te va a decir clave correcta, no sé qué, y te va a empezar a escupir dinero y a sonar la canción de la casa de papel, la de... No lo he puesto todavía porque estoy haciendo configuraciones para que quede bien y para que quede limpio. Esto es, por así decirlo, una versión beta todavía. La que veáis en la Nice One sí que incorporará la caja fuerte, pero estos días han sido un completo desastre en cuanto a la realización del mod, porque todos los días o estaba lloviendo o hacía un aire bestial y aquí, en el estudio, no me puedo poner a pintar porque, claro, eso mancha y no me apetece mancharme todos los componentes que tengo aquí y mi casa, pues, no es que sea muy grande. Así que me tuve que ir a casa de mi abuela y ponerme de madrugada a pintar las cosas porque tiene un bajo que es bastante grande y empapelar todo para protegerlo y tal y pintar cada uno de los componentes que fue bastante coñazo. Compré una pintura que era efecto piedra, bueno, efecto piedra, hierro envejecido, ponía la pintura, me fui a la Aero y Merlín, no sé para qué fui, pero vi la pintura y al final me la acabé comprando y no acabé comprando lo que iba a comprar, que realmente no me acuerdo, porque si te soy sincero, la vi y dije, coño, esto quedaría guay y ese es el efecto que tiene la caja, color negro, negro envejecido, con toquecitos en dorado, también hay partes que están totalmente en dorado como las líneas, la parte de las bisagras, luego ya los detalles de los lingotes, esa pirámide que veis por ahí, otra pirámide que también veis por ahí, las semibolitas que hay por ahí también de oro, he querido meter cositas de todas las temporadas en plan como pequeños detalles que veas y digas, coño, esto está guay y esa ha sido la historia, también he metido el funko del profesor, que joder, a mí me gusta mucho, el papel que tiene en la serie es la hostia, y también he metido un soporte para la gráfica, porque claro, si quitas el soporte ese, la gráfica se inclinaba un poco, y era eso o poner mis patas gaming, que esas patas, no sé de qué estarán hechas, bueno, sí, he utilizado en 27.000 vídeos, y en otros 27.000 vídeos, que las utilizaré tan para todo macho, igual te has dado una base para el portátil, que igual te sujetan la gráfica, que igual, yo qué sé, se las puedes tirar a la cabeza de alguien, y te lo cargas, he puesto varios covers, también, tengo que poner también el cover de la parte de arriba, para que no se vean los billetes, evidentemente, y poner algo más premium, pero lo quería enseñar ya, ya que pronto, por lo tanto, hay que enviar a la Nice One, para que veas que es funcional, y que... uff, que... uff, 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 está bastante chulo, respecto a la parte del almacenamiento, y la memoria RAM, que no lo he comentado, porque... la cosa de esto es que sea visual y tal, y sí, la RAM, pues es RGB y tal, son los Ben Games Pro RGB de Corsair, a 3600 MHz, y la parte del SSD, es un M.2 de 960 GB, el MP500 de Corsair, PCI Express 4.0, que ya hice la review en el canal, otra de las cosas que también quería meter en el mod, era la parte de la pared de los móviles, que requisan a todos los rehenes, en la primera y segunda temporada, quería meter algo similar, y dije, pues voy a buscar móviles chiquititos, en Aliexpress, y lo que me salían era, más o menos, iPhone, que es el diseño, que están copiando ahí, iPhone pequeños, Galaxy Note, y iPhone X, así que los móviles, pues bueno, son similares, pero la esencia de lo que estoy haciendo, pues yo creo que se entiende, se entiende bastante bien, no te lo voy a negar, todo lo de Corsair, tiene luz de por todos los lados, con el Commander Pro, para controlar todo el RGB de la caja, y poquita cosa más, la verdad, ahora viene la parte del sorteo, se va a sortear, y a ver, se podría haber hecho, de tal forma, que solamente se sorteara, para los asistentes al evento, pero, me parecería un poco injusto, de forma que, oye, solamente los que vayan al evento, van a poder optar a este premio, así que dije, vale, esto se ha conseguido, gracias a que la gente ve el canal, y toda la gente, de todo el mundo ve el canal, evidentemente, para todo el mundo, no se puede sortear, se va a sortear solamente en España, pero, no hace falta, que vayas al evento, para optar al sorteo, pero la participación, que subas en el evento, etiquetando a Corsair, Asus, y mi cuenta, subiendo una foto tuya, con el mod, pues, evidentemente, la pondré, para que sea, lo que más valga, de todas las participaciones, ya que si has ido al evento, pues, es un plus, no quiere decir, que te vaya a tocar, pero tiene más posibilidades, de que te toque, así que tendréis, todos los enlaces, en la descripción, bueno, todos los requisitos, el enlace del sorteo, nuevamente hay uno, también tendréis, el enlace, a todos los componentes, el configurador de Corsair, por si os queréis montar, alguna líquida, que, pues, esté interesante, así que nada, con esto llegamos, al final del vídeo, mucha suerte a todos, en el sorteo, realmente, me ha costado mucho, hacer esto, más que nada, por temas de presión, de presión, por parte de que, estamos en noviembre, tengo mucho trabajo, Black Friday, navidades, campaña navideña, y hacer el mod, se me ha complicado bastante, ha sido noches, en las que, no he dormido, básicamente, siendo sinceros, pero, creo que el resultado, ha quedado bastante bueno, y, a mí, personalmente, me gustaría, que a la persona, a la que le toque, realmente, lo sepa valorar, no que diga, oye, y me esté besando el culo, todos los días, sino que, esté feliz, o sea, realmente le toque, y, merezca, que le toque, ya sé que, en un sorteo, pues, mucha gente, participa, evidentemente, pues, porque es el sorteo, pero, hay gente, a la que le toca, y dice, bueno, pues, sí me ha tocado, y a lo mejor, está tocando un ordenador, de la hostia, como este, o como otro similar, y no, no lo valoran, pues, yo quiero que a la persona, que le toque, que realmente, lo valore de corazón, porque, o sea, lleva todo mi amor, no te voy a engañar, al igual que cuando hice el mod, de mi hermano, y lleva todo mi amor, y quiero que la persona, que se lo gane, pues, evidentemente, pues, lo disfrute, y lo mire cada día, y diga, hostia, que chulo, no sé qué, y se ha hecho unos buenos vicios, que, bueno, se ha hecho unos buenos vicios, renderice, se monte un estudio de arquitectura, lo que le dé la puta gana, porque con lo que lleva esto, puedes hacer lo que te dé, la real gana, así que nada, con esto llegamos al final del vídeo, darle las gracias a Asus y Corsair, por enviarme todo el material, y facilitarme, pues, la oportunidad de estar en el stand de la Nice One, tendréis, como he dicho, todos los enlaces en la descripción, si os ha gustado el vídeo, me encantaría que lo valoraréis postiamente, ahora sí, que sí, por favor, like, aunque sea un comentario, compárteme el vídeo, que esto ha costado sudor y lágrimas, y nos vemos en la Nice One, y estaré, no sé cuándo subir este vídeo, pero más o menos, creo que un día antes, o el mismo día, domingo, 24 de noviembre, a las 8 y media, en PC Componentes, haciendo un directo con las ofertas, del Black Friday, y también habrá un sorteo de una RTX 2060, así que, yo no digo nada, y lo digo todo, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.